Vamos al receso y regresamos. En tiempos de guerra, señores, medidas desesperadas. Sala de parejas llega gracias a... Panadol, el analgésico más recomendado por los médicos del Perú. No te puedes quedar sin tu set de seis piezas de filicuchina para poder preparar manjares en tu cocina. Set de seis piezas de filicuchina. ¿Cómo ganártelos? Muy fácil. Asterisco 809. Opción 3. Número mágico. Seis. Nada más. Así de sencillo. Con una sola llamada desde tu celular, puedes ganarte este set de seis piezas de filicuchina. Asterisco 809. Opción 3. Número mágico. Seis. ¡Gana ya! Trabajo en un banco. Compro y vendo acciones que cambian de precio en segundos. Por eso vivo bajo constante presión. No me puedo distraer ni un segundo. Con tanta tensión, el dolor aparece frecuentemente. Y tengo que ser muy cuidadoso con lo que tomo porque tengo gastritis. Su médico le recomendó Panadol. Es el analgésico más recomendado por los médicos en el Perú. Ya que puede ser tomado por personas con gastritis como él. Porque no afecta el estómago. Yo pongo a prueba la efectividad de Panadol siempre. Y si es efectivo para mí, imagínese lo que puede hacer por usted. Panadol. Efectivo contra el dolor. No irrite el estómago. Fuiste gordito. Sácale partido a los 2.000 soles que Tetra Pak regala diariamente. Deposita una esquina marcada en un sobre con tus datos y gana todos los días con Tetra Pak. Siempre les das lo mejor. Y siempre das lo mejor de ti. Tu familia lo sabe. Gloria también. Por eso Gloria seleccionó cuidadosamente los mejores granos de café. Café Mónaco Instantáneo. Para que disfrutes el sabor y aroma del mejor café. Nuevo Café Mónaco. Gloria sabe que lo mereces. Los dolores articulares se pueden evitar. Finartrit actúa regenerando el cartílago, aliviando los dolores y recuperando la movilidad. Finartrit, la solución a los problemas articulares. Otro producto Garden House. La microcirugía trabaja con técnicas de gran precisión que permiten obtener resultados increíbles. El nuevo Line Correction Intense Sentida. También es el único tratamiento antiarrugas con H-Relax que reduce visiblemente hasta las arrugas más profundas. Resultados extraordinarios sin medidas dramáticas. Line Correction Intense Sentida. Unique marca la diferencia. ¡Au! ¡Mamá! ¡Mamá! Ante cualquier golpe, usa Flamodil Triple Acción. ¡Ah! ¡Altra, caper, por la derecha y el chato por Gallo Machavi! La Copa se queda en casa. Vive la emoción del fútbol. Compra cualquier artefacto LG. Reclama tu raspa y gana y llévate gratis miles de entradas al estadio. Televisores, lavadoras, equipos de audio extremo. LG Life's Good. Auspiciador oficial de la Copa América. Más tiempo en el campo. Más escalones por subir. Más abdominales por hacer. Y menos grasas saturadas. Primor Premium. Con menos grasas saturadas. Que unido a una dieta sana, te ayuda a vivir mejor. Primor Premium. Para vivir mejor. Toda la pasión del deporte rey en once espectaculares videos. Los mejores mundiales de fútbol. Con los mejores jugadores. Partidos, jugadas y goles que marcaron la historia del fútbol. Primer Mundial, México 70 a solo 10 horas. Un producto de RCP Publicaciones. Cada día, Norma pone a prueba su creatividad. Tiene que crear platos que rindan, alimenten y encanten a los suyos. Menos mal que Norma tiene a La Segoviana para preparar un plato rico, nutritivo y económico cada día. Embutidos La Segoviana. Tu socia en la cocina. Qué buena pastilla. Muy buena. Con panadola antiripal, la vida sigue normalmente porque controla los síntomas mientras la gripe sale de su cuerpo. Y eso que tienes gripe. Panadola antiripal. ¿Y usted cómo quiere vivir su próxima gripe? Has tenido algún ataque de pánico. ¿Saben lo que es un ataque de pánico? ¿Qué es lo que es un ataque de pánico?